Tarea permanente, salimos el 5 de octubre. Cuidar la casa que habitamos es una enorme tarea que reclama amor y responsabilidad. Ecología, de igual a igual. Y esa casa que habitamos comienza con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos no solo habitantes, sino que también nos habita. Las necesidades que tenemos, las posibilidades que nuestro cuerpo, nuestro organismo desenvuelve a lo largo de toda la vida. Y los necesarios cuidados que el organismo, que la vida de cada uno de nosotros requiere y exige. Por eso entonces vamos a charlar sobre la defensa del consumidor en serio, entre comillas. Y lo vamos a hacer con la doctora Graciela Cristina Gómez, que como todos sabemos y venimos compartiéndose en varias oportunidades, ella es integrante de la demanda colectiva por el uso de cultivos transgénicos. Doctora Gómez, ¿cómo está? Aquí le hablan Silvia Castañazo y Daniel Signeriz de Igual a Igual desde Rosario. Bienvenida. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho frío en Buenos Aires. Acá también. Sí, ya se está viniendo acá también la ola. Nos mandan las olas ustedes. Las olas polares. Bueno, muy bien. Se trata no solamente de cuidar el bolsillo. La defensa del consumidor, muchas veces ciertamente, como usted lo dice en este artículo, se centra en el bolsillo de los consumidores. ¿Pero qué le pasa al estómago de los consumidores? Nos va a contar un poquito. A ver, ¿cómo es? Sí, yo hice esa nota la semana pasada porque recibí, bueno, estoy en continuo contacto con la gente en todo el mundo que estamos en el mismo tema y me llega una iniciativa de Uruguay, del país vecino de Uruguay, de los amigos de Slow Food y otras organizaciones que han presentado en diputados de ese país un proyecto que han elaborado no solo las ONG, sino científicos. Por ejemplo, el doctor biólogo molecular y además bioquímico, el doctor Claudio de Bart, Martínez de Bart, de Uruguay, que bueno, dicho sea de paso, con saludo que está internado reponiéndose de una intervención, así que bueno, que se mejore. Y bueno, yo me preguntaba qué buena iniciativa, ¿por qué no hacerlo aquí también? ¿Por qué no aquí nadie se pregunta justamente cuál es la función de la Secretaría de Defensa al consumidor de la Argentina? Y que es como usted recién lo decía, solo se interesan en quejas sobre tarjetas de crédito, sobre servicios, sobre algunos productos por la garantía, pero nunca va más allá de eso el reclamo. Nadie piensa en lo que estamos comiendo, en lo que estamos consumiendo. ¿Por qué no cuidar el estómago y no el bolsillo también? Claro, claro, porque si no cuidamos el estómago no vamos a poder cuidar el bolsillo. Total, claro. Y aparte hay una ley, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Sí, es así. ¿Y qué dice esa ley? ¿Es lo que usted dice? O sea, ¿no está contemplado todo lo que debería contemplarse en esta ley? ¿Lo que usted nos está comunicando previamente? Y sí, está contemplado. Ajá, ¿y qué pasa? No se aplica, no se aplica. O sea, inclusive tenemos no solo a la Secretaría, sino también al ANMAT, que es el organismo que regula todo lo que comemos, inclusive ellos tienen derivaciones con otros organismos que son de medicina, no solo de productos de farmacia, sino también de los alimentos. Está la parte de bromatología, que ellos tienen que garantizar la composición y la inocuidad de cada producto. ¿Qué es el ANMAT, doctora? El ANMAT. Sí, es el Organismo Nacional de Medicamentos y Alimentos. Medicamentos y Alimentos. Y alimentos, sí. Es una derivación más de todo lo que tiene que ver el servicio al consumidor y, bueno, también forma parte del SENACE y todo lo que es el contralor de la agricultura, ganadería y alimentos. Entonces, ellos, ya son todos los productos, ustedes piensen que siempre en el rótulo o en Marbetes tienen un número del ANMAT, que es la aprobación que el ANMAT le da a los alimentos y a las farmacias, a todo lo que sea el producto farmacéutico. Y, bueno, justamente, ellos también forman parte de eso. Hay un Consejo Federal sobre Consumo que también ayuda a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Ahora, yo me pregunto en todo el país, ¿qué hacen? Porque, ¿cuál es la función? No es eso lo que dice la ley. No es solamente cuidar el bolsillo. Consumo, ellos hablan de consumo responsable o de educar para un consumo sustentable. Yo quisiera preguntarle qué entienden ellos por sustentable, porque en lo sustentable no está en ninguna parte, se habla de economía, sino de sustentable, de cuidado del medio ambiente. Claro, doctora, aquí hay un artículo que usted publica en base o teniendo también en cuenta, ¿no? Lo que dice un físico y bacteriólogo estadounidense, René Dubos. Nos está manifestando de que el ANMAD, justamente, debería garantizar al ciudadano eficacia, seguridad y calidad de los productos bajo su órbita. O sea, esto es textual. Sin embargo, omite y viola la norma y su propio objetivo al no garantizar la composición, la inocuidad de la producción de algunos alimentos que fiscaliza y autoriza, sin cumplir las normas éticas más básicas de vigilancia alimentaria. Y esto sí se está haciendo en Uruguay. Esto es un proyecto, sí, que ya está en el... En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Y están apoyando varios diputados esto. Y, bueno, lo han presentado en varios lugares, a estas ONGs que se han unido. Y es un proyecto muy bueno, muy bien fundamentado, porque ellos saben lo que está sucediendo. Ellos, cuando yo estuve el año pasado disertando, justamente con el tema de derecho al consumidor, fui convocada por una ONG internacional que se llama Slow Food, que vendría a ser la contraparte o la contra de lo que es comida rápida, sería comida lenta, Slow Food. Y, bueno, esta es una ONG internacional que tiene sede en Italia y su vicepresidenta es nada menos que la bióloga hindú Vandana Shiva. O sea, es una organización mundial. Bueno, la sede de Slow Food Canario de Uruguay me convocó el año pasado y estuve con todos los científicos justamente hablando de este tema. Pero ellos fueron mazos, ya no se quedaron solo con esa jornada, sino que en todo un año han elaborado un proyecto y lo han presentado. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo aquí? Nosotros, bueno, el primer puntapié fue en el amparo, porque el amparo es tan amplio, y ustedes lo han explicado muy bien en su momento, contempla justamente esto que estoy diciendo yo aquí. Pero nadie más, ninguna ONG más, habla de este tema. En especial hay alimentos que tienen componentes genéticamente modificados, ¿no? Ese es uno de los temas que nosotros venimos tratando también en varias oportunidades, ¿no? Justamente aquí tenemos, recién ha llegado nuestra mesa, un especialista en la tierra, un edafólogo que te va a saludar, Julio Cropi se llama, Graciela Gómez. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Un gusto, un gusto. Bueno, y Julio, a nosotros nos trae siempre todas estas noticias y estas sugerencias y sobre todo las experiencias que se están haciendo en el terreno, precisamente, ¿no? Sí, pero esto, déjame aclararle a Julio Cropi que acaba de entrar. Sí, bienvenido. Sí, por supuesto, bienvenido al programa, a la columna y a, bueno, justito, llegaste al espacio de ecología como si te hubiéramos llamado, mira. No, que no llamamos. Por eso te digo. Y lo venía escuchando. Me quitaste la que quería generar expectativas. Entonces, te aclaramos que la doctora Graciela Gómez es abogada e integrante de la demanda colectiva por el uso de cultivos transgénicos. Muy interesante y lo venía escuchando, sí, que venía hablando de la ANMAT y de SENASA. Justamente yo, me llama la atención en los supermercados, al alcance de los chicos y de cualquier persona, están todos los productos fitosanitarios de línea de jardín, compuestos con órgano clorado y órgano fosforado. Por ejemplo, etacloro, clorpirifos, paratión, malatión. Son todos componentes muy, muy tóxicos. Y, bueno, específicamente estamos hablando del tema de la alimentación. Claro. No sé qué reflexión tiene la doctora aquí en este sentido. Bien, lo que dice el amigo, es verdad, lo que se denuncia siempre a nivel fitosanitario, los mal llamados fitosanitarios, que en realidad son agroquímicos, están a la venta y comparten las góndolas con cualquier producto y los toman como de jardinería cuando no lo son. Y el clorpirifos saben perfectamente lo que produce, que es lo que más se usa incluso para atacar pulgas o algún insecto en las mascotas mismas, que si a nosotros nos produce lo mal que nos hace, imagínense a las mascotas con esos collares que le ponen y lo que se le pone en el pelaje incluso de las pobres mascotas. Son todos esos venenos que son muy, muy, pero muy tóxicos. Tengo un caso justamente aquí en Buenos Aires de una familia entera que puso clorpirifos para combatir las pulgas en la alfombra y se tuvieron que mudar. Pero bueno, estos casos no salen nunca a la luz y nadie lo dice. Y bueno, supuestamente está prohibido aquí desde el año 2000, si mal no recuerdo, y sin embargo se ven varios productos a la venta. Y aprobados por Senasa. Y aprobados por Senasa y por el ANMAT. Y por el ANMAT, sí. Justamente. Sería bueno decirle, porque después me voy a ir por las ramas, como siempre es como apasionada yo. Para mirar el cielo, vamos por las ramas. Habría que explicarle a los oyentes cuando hablamos de alimentación y de que no sabemos lo que estamos consumiendo, que a nadie se le ocurre preguntar cuando va a la góndola la carne que estamos consumiendo, si es la carne de vaca de pastura o si es la carne de filo, que eso es un invento australiano y no para nosotros que tenemos tierra de sobra y campo de sobra para poder criar los animales a pasto y sin embargo los están alimentando con anabólicos permitidos, con remedios, con, yo les comentaba, creo que en una oportunidad con el colchón de las pollerías, que es toda la resaca, todas las excreciones de los pollos, eso se lo muele, se lo mezcla con grano de soja 20.000 veces fumigado, y ustedes lo saben bien, eso se lo mezcla con este tipo de anabólicos permitidos y bueno, eso es lo que comen las vacas hacinadas en un corral, se mueren, excretan, todas ahí apretadas y cuando una se muere la saca una palanca del otro lado del alambre y la siguen conviviendo ahí por horas con las vacas muertas y eso es lo que se consume, eso es llena de colesterol, llena de grasas y bueno, eso es lo que estamos consumiendo, la famosa carne de cildo que hay en el fondo. Ni hablar de los pollos. Claro, y los pollos son inflados directamente, no cumplen el tiempo que tienen que cumplir de crecimiento, no, los engordan, los inflan. Entonces todo eso la gente no lo sabe, tampoco sabe que un puré de tomate económico está estirado con puré de harina de soja y eso nosotros no lo sabemos. Entonces tratan de comprar el tomate perita y no el puré porque no sabemos con qué está estirado eso. Y bueno, eso no lo dice y ese veneno está, sí, pese a toda la fabricación y la elaboración que hay en las empresas. Es decir, si la Universidad del Litoral descubrió venenos aún en una milanesa de soja, sacaba de la góndola de un supermercado, no quiere decir que todos los alimentos continúan con esos rastros de herbicidas o de insecticidas que son empleados para todo tipo de alimentos. Graciela, entonces, bueno, volviendo a lo que habíamos comentado antes que parece muy interesante el proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados del Uruguay, ¿no? Dice que apunta a que al menos los consumidores tengan la posibilidad de decidir si asumen o no este riesgo de consumir este tipo de alimentos de los que estamos hablando. Que esta propuesta fue elaborada por organizaciones y presentada a la Comisión de Salud de Diputados hace poquito, en este mes, ¿no? Y que busca que los alimentos, ingredientes y productos listos para el consumo elaborados con componentes genéticamente modificados destinados a la alimentación animal y humana deban obligatoriamente ser identificados como tales. Teniendo en cuenta que ya en julio de 2008 había sido creado el Gabinete Nacional de Bioseguridad como organismo encargado del análisis y liberación de eventos transgénicos en el Uruguay, esto es, y si usted me corregiera si estoy equivocada, y estableció que este organismo promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario GM o no GM. ¿Qué significa esto de GM o no GM? Claro, que contenga o no, porque puede ser orgánico. Y no se olviden que ahora lo orgánico tiene un sello específico que tiene que cumplir. Tiene que ser totalmente orgánico sin ningún tipo de aditivos ni de pesticidas ni de insecticidas, porque las huertas se usan mucho insecticidas. No herbicidas, sino insecticidas, pero igual el glifosato, que es el más vendido en el mundo, también se aplica para algunos comestibles. Claro, dice textualmente según el informe previo que usted nos envía, aplica a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificados. Claro, claro, porque los mismos derivados. Si usted no está comiendo, supóngase, la soja específicamente, pero los chicos, por ejemplo, se supo en Santa Fe que Arcor, en las golosinas, usa harina de soja porque es más económica que la harina de trigo. Y los chicos lo están consumiendo en las golosinas y cuando uno lo compra no lo dice. No lo dice. Tenemos derecho a elegir. Tenemos derecho a elegir. Además, tenemos cada país una ley de defensa del consumidor. Tenemos el ANMAT, tenemos una comisión federal, tenemos leyes del MERCOSUR, la resolución 46 del 2003 del MERCOSUR, que dice que hay un reglamento técnico de rotulado. Y la Unión Europea misma es obligatorio, pero en América, por la negación de Estados Unidos a que se etiqueten, por eso yo hago la broma de si son tan buenos, ¿por qué no etiquetarlos? Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Si son tan buenos y tanto lo promueven al UGM, ¿por qué no etiquetarlos? Bueno, Estados Unidos siempre se puso el denuncio ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OMC, denunció a la Unión Europea, cuando en la época de las vacas locas también denunció porque Europa no le quería comprar esa carne, ahora la denuncia porque no la deja Europa, no quiere comprar todo lo que sea transgénicos, solamente en Francia hay un maíz que está permitido y en España es el único país donde más se planta transgénicos, pero Europa prohíbe los transgénicos. Y bueno, ellos siempre están denunciando ante la Organización Mundial de Comercio. Y Argentina también ayuda, porque Argentina quiere vender justamente la soja. Y ahora, este año, después de tantos años de negación, Estados Unidos permite que América, que cada país pueda, si quiere etiquetar, que lo haga. Porque antes, el año pasado, amenazó a Perú de que le iba a denunciar porque Perú también tomó la iniciativa de que quería etiquetar los alimentos. Y Estados Unidos amenazó con denunciarlo. Pero este año cambió de posición y dijo que América puede. Pero de todos los países no hay. O sea, una de las mejores iniciativas sería Perú y ahora Uruguay. ¿Nosotros qué esperamos? ¿Qué tenemos? ¿Por qué no se cumple la ley? Vamos a pelear entonces para que también aquí en la Argentina haya obligación de etiquetar y sobre todo de informar a la población. Y la población también de informarnos. Es decir, de ponernos... Yo creo que hay un ida y vuelta en todo esto, ¿no? Y me parece importante animar desde todos los medios posibles, como ustedes lo hacen también, esto justamente, ¿no? El interés de la gente de saber qué estoy comiendo. Es una cuestión elemental. Es my life, mi vida. Está, ¿no? Claro. Está. Entonces, bueno, muy bien, doctora. Le agradecemos un montón. Como siempre, muy interesantes las charlas. Y bueno, sobre todo interesante e importantísima esta lucha que ustedes llevan adelante con lo que nosotros queremos hacernos eco y también compartirla. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, sigamos en contacto. Y puedo estar en contacto con el amigo que llegó recién. Sí, sí. Yo le voy a dar el correo suyo, doctora. Bueno, muy agradecido y buenas noches. Bueno, hasta pronto. Hasta cada momento, doctora. Hablábamos con la doctora Graciela Cristina Gómez, integrante de la demanda colectiva por el uso de cultivos transgénicos. Bueno, música celta. ¿Les gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta?